Bienvenidos a su noticiero Balance Informativo de Casanare Online. Soy Patricia Villa Ana y estos son nuestros titulares. Encuentra un cuerpo desmembrado cerca a la entrada de Torres de San Marcos en Yopal. 35 años del asesinato de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo. Una herida abierta en la historia de Arauca. Incautados 37.250 millones de bolívares en operativo policial en Villavicencio. Caprezoca EPS desmiente interrupciones en el servicio para pacientes en diálisis. Reducción de costos y exoneración de pagos entre las modificaciones al trámite de pasaportes. Policía Meta incauta más de 70 semovientes en operativos contra el avijeato. Gregorio El Hach elegido como nuevo procurador general, cercanía con Petro o Independencia Real. Encuentra un cuerpo desmembrado cerca a la entrada de Torres de San Marcos en Yopal. En la mañana del 3 de octubre, las autoridades de Yopal encontraron un cuerpo desmembrado en la avenida Primera con calle 54, en el sector del barrio Villaflor 2, cerca de la entrada de Torres de San Marcos. Aunque aún no se ha identificado a la víctima, los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de una joven mujer. La policía realizó el procedimiento de inspección y recolección de pruebas en el lugar, sin que hasta el momento se hayan entregado detalles oficiales sobre el macabro hallazgo. Las versiones preliminares indican que se trata de un crimen pasional, aunque no se descartan ajustes de cuentas entre bandas de microtáfico, que en los últimos días se han enfrentado en diferentes sectores de la ciudad por el dominio territorial. Un caso reciente que también puso en alerta a la comunidad fue el de Ángela Patricia Salas Ruiz, una joven de 22 años, joven mujer que fue reportada como desaparecida por sus familiares hace varias semanas en Yopal y aún no ha sido encontrada. Según testimonios, Salas convivía con un hombre conocido como Vitamina, un actor recurrente del sector de la bendición, con quien presuntamente consumía estupefacientes. La familia de la joven sospecha que Vitamina podría estar relacionado con su desaparición. La policía, junto con el grupo Gaula, ha estado investigando el caso, sin embargo, hasta la fecha no se han obtenido resultados concluyentes. Los agentes realizaron una inspección en la residencia de Vitamina y lo interrogaron, pero no se encontraron pruebas determinantes que lo vinculen con la desaparición de Ángela. La comunidad yopaleña está consternada por el nivel de violencia que ha sacudido la ciudad en los últimos meses, sumado a este terrible caso. Las autoridades han sido convocadas a pronunciarse y tomar medidas efectivas contra la criminalidad que afecta la seguridad del municipio. Se espera que, tras la plena identificación de los restos humanos, las investigaciones puedan avanzar y se esclarezca este hecho que ha dejado en SOCA a la población. Cariño, ¿sabemos cuál sistema de seguridad usar para cada uno de nuestros niños cuando viajamos en el carro? Para los más pequeños, de 0 a 4 años, una silla infantil orientada en sentido contrario a la marcha del vehículo es la clave. Ah, perfecto. ¿Y para Mateo? Para los niños de 4 años en adelante, una silla infantil orientada hacia adelante es lo más importante. ¿Y para los niños más grandes? Para los más grandecitos, se necesita un asiento elevador para viajar con seguridad. Nos fuimos familia. Protejamos a los más pequeños. El clic de la vida a tu seguro en la vía. Agencia Nacional de Seguridad Vial. 35 años del asesinato de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo. Una herida abierta en la historia de Arauca. Este 2 de octubre se conmemoraron 35 años del asesinato de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Un hecho que dejó una huella profunda en la comunidad católica y en la historia de Arauca. Jaramillo, quien fue el primer obispo de la diócesis de Arauca, fue secuestrado, torturado y asesinado por un comando del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en una carretera cerca de Panamá de Arauca. El 2 de octubre de 1989. El día de su asesinato, Monseñor Jaramillo realizaba una visita pastoral a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en Fortul, cuando fue interceptado por guerrilleros. Su cuerpo fue hallado al día siguiente, con varios impactos de fusil, al borde de una carretera. En el lugar donde cayó, hoy se erige una cruz conmemorativa y un templete que, año tras año, se convierte en un punto de peregrinación para cientos de fieles católicos que se reúnen cada 2 de octubre para rendir homenaje a su memoria. Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, oriundo de Santo Domingo, Antioquia, nació el 14 de febrero de 1916 y dedicó su vida a la Iglesia. En 1984, bajo el pontificado del Papa Juan Pablo II, fue designado primer obispo de la diócesis de Arauca, tras la elevación de ese vicariato apostólico a diócesis. Desde ese rol, Monseñor Jaramillo trabajó incansablemente por la paz y el bienestar de su comunidad, en una región profundamente marcada por la violencia y el conflicto armado. El asesinato fue posteriormente reconocido como un error por el propio comandante del ELN, el cura Manuel Pérez. Uno de los mensajes más recordados de Monseñor Jaramillo es su crítica valiente al miedo que el conflicto infundía en la sociedad. Su frase, le tenemos miedo a los grupos armados. Todos nos tenemos miedo, todos nos callamos por miedo. Nadie ve. Y lo más grave, hermanos, hasta matamos por miedo, sigue siendo una poderosa reflexión sobre la realidad que aún enfrenta el país. ¿Qué por qué estudio en Unisangil? Porque somos más que una universidad, somos familia. Desde la página de Facebook, dándole clic a la imagen, le llevará a nuestra página web, donde podrá ampliar esta y toda la información, con material exclusivo y sin censura. ¿Qué por qué estudiar en Unisangil? Porque aquí somos los mejores y estamos los mejores. Incautados 37.250 millones de bolívares en operativo policial en Villavicencio. En un operativo de registro y control llevado a cabo en el sector del túnel Buenavista, jurisdicción de Villavicencio, Meta, efectivos de la policía lograron la incautación de 37.250 millones de bolívares venezolanos, equivalentes a más de 42 millones de pesos colombianos. El hallazgo se realizó dentro de un vehículo tipo campero, conducido por un hombre de 37 años, quien no pudo presentar la documentación que acreditara la legalidad de los fondos. La policía indicó que el dinero fue descubierto durante un control de rutina y que se adelantan las investigaciones para determinar su procedencia. El decomiso fue puesto a disposición de la Fiscalía número 169 especializada de Bogotá, bajo la presunta comisión del delito de lavado de activos. Las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer si el detenido está vinculado a una red de lavado de activos o de falsificación de moneda, y se espera que en los próximos días se den a conocer nuevos avances en este caso. ¿Te apasionan los animales? Fundetec tiene la oportunidad perfecta para ti. Tenemos abiertas las matrículas para el técnico en auxiliar en clínica veterinaria. Obtén una formación integral y práctica en el cuidado y manejo de animales. Capacítate con profesionales expertos en espacios idóneos para el aprendizaje. ¡Inscríbete ya! Las matrículas están abiertas y los cupos son limitados, porque Fundetec sí te enseña. Capresoca EPS desmiente interrupciones en el servicio para pacientes en diálisis. Capresoca EPS desmintió los rumores sobre posibles interrupciones en la atención de los pacientes renales crónicos en Casanare. En un comunicado, la entidad afirmó que el tratamiento de diálisis está garantizado a través de C-Salud S.A., la única unidad renal en el departamento. El contrato de prestación del servicio, vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, no ha tenido interrupciones. En cuanto al transporte de los 66 pacientes que requieren diálisis desde sus municipios hacia Yopal, Capresoca aclaró que este está cubierto mediante un contrato con la Cooperativa Casanareña de Transportadores Coca Trans, el cual culminará el 29 de octubre. El servicio de transporte abarca las zonas norte, sur y centro del departamento con frecuencias establecidas para garantizar el acceso a las sesiones de diálisis. La Defensoría del Pueblo Regional Casanare y Capresoca realizaron una visita de inspección a la unidad renal, verificando que el servicio de transporte y la atención a los pacientes se están brindando sin inconvenientes. La EPS rechazó los pronunciamientos que han circulado en medios, tildándolos de desinformación e instó a los afiliados a utilizar los canales oficiales para resolver inquietudes. Veolia. Renovando el mundo. Veolia. Renovando el mundo. Reducción de costos y exoneración de pagos entre las modificaciones al trámite de pasaportes. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería, anunció importantes cambios para facilitar el acceso a los trámites de pasaporte y mejorar la experiencia de los ciudadanos. Estas reformas incluyen la ampliación de horarios de atención, la reducción en el costo del pasaporte y la implementación de un sistema avanzado de agendamiento de citas. Uno de los aspectos más destacados es el nuevo módulo de agendamiento, que integrará tecnología de última generación y permitirá la identificación eficiente de los ciudadanos gracias a su conexión con el Archivo Nacional de Identificación, ANI, de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Este sistema estará disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, y mostrará en tiempo real las fechas disponibles, lo que brindará mayor flexibilidad a los usuarios. Además, quienes hayan tramitado su pasaporte a partir de 2017 podrán renovarlo completamente en línea, incluyendo la actualización de la foto y el pago virtual. Una vez aprobada la renovación, se notificará al ciudadano para recoger el pasaporte en la sede seleccionada. En cuanto al costo del pasaporte, el Gobierno implementará una significativa rebaja. En Bogotá, el pasaporte ordinario costará 182.000 pesos, en lugar de los 207.000 pesos actuales. Además, se aplicarán exoneraciones en el pago para personas que cumplan con los requisitos de la Ley 1212 de 2008, incluyendo colombianos de los niveles 1 y 2 del CISBEN, personas con discapacidad, adultos mayores y ciudadanos que deban salir del país por motivos de salud, estudios o trabajo. Para acceder a las exoneraciones, los interesados deberán presentar los documentos requeridos según su situación, como certificados médicos, documentos de estudio o contratos laborales en el exterior. En Campo Cusiana, Ecopetrol está comprometido con la reducción de emisiones de carbono. Para ello se instaló una membrana flotante en el interior de un tanque de almacenamiento de 100.000 barriles de petróleo, evitando la formación de mezclas explosivas en cercanías al tanque. Para esto, instalamos una estructura en el interior que evita emitir 3.000 toneladas mensuales de compuestos de carbono. Además de contribuir a una operación más segura, evitamos que se formen mezclas peligrosas que puedan generar un incendio o explosión. Con nuevas tecnologías en sus operaciones, Ecopetrol impulsa la transición energética. Policía Meta incauta más de 70 semovientes en operativos contra el avijeato. El Departamento de Policía Meta continuó con operativos de control en la región, logrando la incautación de 73 semovientes bovinos en distintos procedimientos realizados en las últimas horas. Los animales eran transportados en vehículos tipo camión sin la documentación legal requerida, lo que despertó sospechas de avijeato. En los municipios de Cabullaro y Puerto López, los uniformados interceptaron 36 bovinos que se movilizaban sin la respectiva guía sanitaria del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Posteriormente, en El Castillo, El Dorado y Fuente de Oro, otros 37 semovientes fueron incautados bajo circunstancias similares. En ambos casos, los semovientes fueron puestos a disposición de las inspecciones de policía correspondientes. La Policía Nacional, a través del nuevo modelo del servicio de policía, intensificó los planes viales en la región de la Orinoquía con el fin de contrarrestar el avijeato, delito que afecta la economía local y genera preocupación entre los ganaderos. En Casanare Online te invitamos a unirte al grupo de WhatsApp Reportero Ciudadano. Aquí seremos tu voz y juntos podemos llevar tu mensaje donde debes ser escuchado. Escanea el código QR que ves en pantalla o búscalo en nuestro sitio web o en nuestras publicaciones en redes sociales. Casanare Online, noticias de verdad Gregorio El Hach elegido como nuevo procurador general, cercanía con Petro o Independencia Real Gregorio El Hach Pacheco fue elegido como nuevo procurador general de la nación, tras obtener 95 votos en el Senado. La votación, presidida por el senador Lidio García, resultó en el nombramiento de El Hach, quien ahora asumirá la responsabilidad de supervisar la integridad y transparencia en la administración pública, incluyendo a los propios legisladores que lo eligieron. El Hach, quien trabajó durante 12 años como secretario general del Senado, recibió el respaldo del presidente Gustavo Petro y agradeció la confianza depositada en él. Me siento como el procurador no solo del Senado, sino de todos los colombianos, afirmó. Además, destacó su orgullo por representar a La Guajira, su región natal. La elección del Hach contó con el apoyo de bancadas de diferentes partidos. En su discurso, el nuevo procurador defendió el concepto emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala que la Procuraduría no debe imponer sanciones disciplinarias a funcionarios electos por voto popular. Una crítica sostenida por el presidente Petro hacia el ente disciplinario. Por su parte, Gustavo Petro felicitó a El Hach a través de sus redes sociales, afirmando que su elección es un paso hacia el cumplimiento de las sentencias internacionales en derechos humanos y el abandono de prácticas peligrosas como el laufare, aludiendo a la politización de la justicia. Sin embargo, sectores de la oposición han expresado preocupaciones sobre la independencia de El Hach, calificándolo como un «procurador de bolsillo» del presidente. Estas voces advierten sobre la posible consolidación del poder del gobierno en diferentes instituciones del Estado, lo que podría poner en riesgo la separación de poderes. Cazanare, siempre presente, Cazanare Online, noticias de verdad, Cazanare. Cazanare Online Cazanare Online Cazanare Online